Mándale y ayudar. Espero que se les haya gustado bien y que ahora entiendan que bailar no es bailotear, sino a 10 personas que realmente se creen cada vez que tienen que entrenar. Cada vez que tengan la oportunidad de tomar clases, tomar cursos, busquen hacerlo, porque esa carrera es actualizarse todo el tiempo. Y nosotros, como dijo Panchito, estamos aprendiendo hasta el día de hoy. Y todo el tiempo estamos aprendiendo. O sea, no hay un punto donde uno diga, ya conociste todo. Esto es una carrera tan hermosa que hay que seguir aprendiendo cada vez. Entonces, ojalá y aquellos que se vayan a dedicar a eso, pongan todo el empeño y el esfuerzo y el corazón para lograrlo. No es fácil, pero es feliz. Por los demás, gracias por volver a tomar con nosotros. ¡Gracias!